¿Está bueno? Probó a Gregold. Pero ¿era de? ¿era de muerte? ¿En muerte? ¿No es ministro? ¿Panista o no es... ¿Electrica? ¿Electrica? ¡Banderas! Tic-tac, tic-tac. ¡Vamos! 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 ¡Kume! ¿Qué es? ¡Dale mi bomba. ¡Aco me opet uhvate, ¡Presudim! ¡Sami se! ¡Eva! ¡Bomba, Kume! ¡Ide van! ¡Ajda! ¡Vamos! ¡Dic-tac, tic-tac! ¡Hala ti, Marga! ¡Dic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Boži, ¿cómo su sufrí, ¿Oni, bolestos!